qué pasó bichos el día de hoy me encuentro acá en el parque cabaña de es en su tp que vamos a ver qué podemos encontrar en este lugar bueno amigos nos encontramos acá en el parque central de su tp que si no me equivoco se llama ya no me recuerdo muy bien bueno amigos este de pero se encuentra acá enfrente de la parroquia santa barba no 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 bueno amigos demostrarles que en este momento se encuentra la entrada el parque el parque Gracias por ver el video. 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 Gracias.